porque lo no planeado siempre sale mejor y este 4 de mayo la tapona presenta de lo bueno lo mejor en toros y quinetes si la tapona de rio verde les hace la cordial invitación a su jaripeo y baile de fiestas patronales este viernes 4 de mayo donde se logró concentrar 8 poderosas ganaderías retando a las 8 ternas más sobresalientes del ambiente jaripeyero como son el pescadito pagada por antonio salgado de la florida el jabalí pagada por jorge de la torre de la tapona magdalenas pagado por burrito salazar del refugio el hueso colorado pagada por elidia rodríguez de dalas texas san marcos pagada por arely rodríguez de arcansas santo domingo pagado por álex salgado de la florida el ojo de agua seco pagado por edgar méndez de san jose de gallina y el gran genal pagada por el cheque castillo de ciudad fernández enfrentándose en un mano a mano a las bestias más temidas del rancho los mendoza pagada por edgar rodríguez el chato de arcansas rancho las dos cruces pagada por ricardo sánchez de mil pitas la peligrosa santa muerte de la chiquita pagada por ricardo sánchez de mil pitas canelo ranch pagada por arturo de la torre de la tapona la rosa de castilla pagada por humberto javier pérez de gallinas rancho el centenario pagada por humberto rodríguez de arcansas los despiadados de gallinas pagados por homero saldierna del rancho siete leguas la santísima muerte pagada por los burguayser de tecomates y no podían faltar las quince montas super especiales con las espuelas más privilegiadas del jaripeo estilo san luis eduardo gonzález pagado por jacobo segura del freno martín segura pagado por el pidio galván de la tapona guadalupe colunga pagado por el torres de dalas texas francisco segura pagado por el tino ortiz de arcansas dimas garcía pagado por martín segura de arcansas nano amaya pagado por alejandro ribera de dalas texas gustavo gómez pagado por lupillo ortiz de la tapona manuel ara pagado por jorge gonzález del capulín chico de san siro de costa lemencio basoria pagado por ramón aguilar de la tapona joel hernández pagado por jose vargas de la laguna edro padrón pagado por beto galván de la tapona jose luis benavides pagado por esteban martínez del chanta de la tapona chava rivera pagado por chullito palomares junior de arcansas y sin faltar el campeón actual del jaripeo johnny rubles pagado por venancio salgado el cadena de la tapona y atención jinetes y ganaderos que habrá premios en efectivo para los más sobresalientes de la tarde premio a la mejor terna pagada por el dumbo de arcansas premio a la mejor monte especial pagado por daniel gonzález el bush de tecomates premio a la mejor ganadería pagado por marcos garcía de tecomates animando el jaripeo el teniente de san luis pagado por jose luis benavides de arcansas el popular chabelo pagado por jesús de la torre de la tapona como jueces calificando las montas raimundo torres pagado por felipe aguilar del ojo de agua seco el canelo del saucillo pagado por jesús limaldo de desparramadas el puertero es esteban hernández pagado por jesús rodríguez de arcansas y llegan con sus lucidos lazos los zurdos de catarina pagados por felix benavides junior de la tapona y además habrá un carrito de paletas para todos los chiquitines pagado por edgar salgado de la florida y en la parte musical se presenta la tradición norteña alternando el sonido de los jaripeos el sonido terra la cerveza modelo estará presente para su mayor seguridad habrá vigilancia así es que ya lo sabe raza que le gusta deleitarse de los buenos jaripeos nos vemos este 4 de mayo en la tapona es un evento completamente gratis es la invitación de parte de la comisión organizadora quien le da las gracias a toda la gente que está apoyando este evento que sin ellos no sería posible allá nos vemos en la tapona